Música Mi nombre es Eugenio Ojeda, vine hoy acá al programa Cultura a la reunión en representación de la Red Provincial de Espacios Culturales Independientes. Bueno, contarles que la evaluación general que hacemos de la reunión es que ha sido positiva porque se conformó una mesa, en esta mesa vamos a seguir pidiendo los diferentes sectores de la cultura que nos hemos conformado en la multisectorial, en la Red Multisectorial de Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura de San Luis. Vamos a seguir pidiendo los 14 puntos que hemos presentado hoy en un petitorio donde hemos tratado de contemplar la situación de los sectores, de diferentes sectores de la arte y la cultura de nuestra provincia. Bueno, desde la Red de Espacios Culturales venimos expresando que estamos, hace seis meses, desde que empezó esta pandemia y esta cuarentena, con muchas dificultades para sostener los espacios. La mayoría de los espacios han permanecido cerrados porque tampoco nos han aprobado o nos han permitido protocolos, acordes a la actividad. Algunos espacios están pensando en vender, los espacios que alquilan están endeudados, algunos espacios han accedido a subsidios nacionales o concursos nacionales y han tenido que poner este dinero en resolver cuestiones vinculadas a deudas y no en fines culturales. Hay otros espacios que estaban programados para abrir este año y no han podido iniciar siquiera sus actividades. Desde la Red de Espacios Culturales lo que estamos pidiendo es un subsidio semestral para afrontar los costos económicos de nuestros espacios, es la aprobación de protocolos pertinentes para realizar nuestra actividad. Bueno, otro de los puntos que estamos pidiendo con los espacios culturales es la posibilidad de acceder a antenas de Wi-Fi o internet por cable para poder hacer funciones y transmisiones vía streaming desde los espacios culturales. Para eso el equipamiento interno necesario también como routers, cables y todo un equipamiento mínimo que nos permita en este contexto de emergencia sanitaria trabajar y compartir todas las producciones artísticas que se realizan. También estamos pidiendo que se abran los espacios públicos que son del Estado, las salas de teatro que son de la provincia y también estamos pidiendo como último punto la extensión y positiva a todos los espacios culturales que están con sus personerías jurídicas, asociaciones civiles, fundaciones. Entonces son los puntos que hemos planteado desde este sector, trayendo también la fuerza y acompañando a todos los otros puntos que están pidiendo los demás sectores. La situación del sector de los espacios culturales donde artistas, artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura hacen el 95% podríamos decir de su actividad, están seriamente comprometidos, por eso hoy venimos a pedir que desde el Estado se proteja a los espacios culturales, venimos a pedir que se tenga en cuenta la importancia de nuestra labor para poder continuar, no solo en este contexto de pandemia, porque venimos diciendo que la pandemia puso sobre la mesa la emergencia del sector que ya estaba, por eso hoy es una emergencia cultural, la estamos pidiendo, y nos hemos unido en la multisectorial. Muchas gracias La Ulla por acompañarnos y este es el mensaje y esperamos que toda la comunidad, todo el colectivo de artistas de la provincia nos acompañe.